Música Es comer bien y tener energía, tener una pieza equilibrada y alta en hidratos de carbono, porque pasamos muchas horas pintando, muchas horas al sol y es importante estar fuertes para apretar el bote. Música Música Hemos empezado primero añadiendo el sofrito, siempre moviendo regularmente y cuando veamos que eso empieza a hervir un poquito, vamos echando las especias, aderezamos siempre sin miedo a experimentar, después vamos echando el caldito, el caldito, el arroz y tenemos un gafasero. Música 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 Mira amigos, de verita, de verita, última tecnología es un fría a menos 100 grados, y si te digo coming ya se me queda sincero Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!